Desgarrador comunicado de María Escario que ha querido hacer público en el día de hoy que atraviesa un duro momento en cuanto a su salud se refiere. La periodista y actual defensora de la audiencia de RTVE lo ha comunicado este miércoles a través de su cuenta de Twitter. Es el momento de hacer una pausa, confiar al máximo en la ciencia, escribía, y concentrar toda mi energía en la curación. Soy una más con cáncer de mamá y voy a por él. Duró mensaje aunque optimista por parte de la periodista que demuestra que va a luchar con todas sus fuerzas para vencer esta enfermedad mientras se toma un descanso de su labor en RTVE, cadena de la que forma parte desde 1985, y un mensaje que publicaba a través de sus redes sociales tan solo unos días antes de cumplir 63 años. A Escario se la conoce por su papel como presentadora de informativos y de la sección de deportes de todas las secciones del telediario. En su extensa trayectoria ha cubierto nada menos que siete Juegos Olímpicos y decenas de eventos deportivos como Mundiales de Fútbol, entre otros muchos. En 2018 fue nombrada directora de comunicación de RTVE, cargo que ocupó hasta mayo de 2021. Una triste noticia sin duda para una periodista con multitud de reconocimientos, entre los que destaca un premio ONDAS a mejor presentadora. Desde aquí solo podemos desearle una pronta recuperación y que ya estamos deseando que supere esta dura enfermedad. ¡Gracias!